1 Hola gente, estamos aquí en un nuevo domingo por aquí, por el canal Amigo, acabé de llegar de la escuela boludo, me tengo que ir a bañar, vamos Mira, miren esta transición, miren, miren, miren Vaya transición épica chavales, ya como ven, nuevo pantalón, nueva camisa Amigo, afuera, amigo Chavales, pues como les decía, que afuera de mi casa, amigo, miren, como ahora, parece que está haciendo calor Pero amigo, hace un frío boludo, amigo, hace un frío, miren, miren el cielo Bueno chavales, pero les quería decir que gracias por llegar a los 3.500 suscriptores Y ahora tenemos que llegar a los 5.000 amigos que estamos re cerca Amigos, y si ven que la cámara se está moviendo mucho, pues lo siento porque no tengo ningún trípode Pero ya me compré este trípode, que como ven, pongo el teléfono ahí y queda muy piola Eso se llama progreso Bueno chavales, vamos a probar un dulce amigo que es esta, a ver si se enfoca Este amigo que básicamente es extremadamente agrio Miren, ahí lo dice Ahí se enfoca Pero chavales, el color es bastante raro, como ven, es de este color So, vamos a probarlo Pero primero, antes de que lo pruebe, todo el mundo se haga darle a like y suscribirse para más videos así Vamos allá Vale, aquí tenemos el dulce Pero primero, también el filtro y póngame música épica 3, 2, 1 Amigos Es extremadamente agrio Pero lo bueno es que mientras los va chupando más Este se va yendo como el saúl Amigos, mira mis ojos Pero si amigo, lo bueno es que si Mientras sigue como que comiéndolo Se va yendo el sabor, el agrio Y bueno, lo recomiendo Y bueno, lo recomiendo No es promoción, pero está bueno Si quieres pasar, si quieres sufrir un poco, pues cómprate esto Bueno chavales, pues ya terminamos de comer ese dulce bastante agrio Amigo, amigo, ahora que ya pasó el rato Siento mi boca que está como que, ¿cómo se dice? Sabe que cuando comes como un dulce que hacen como bolita, pues eso, no sé si me entienden Amigo, ¿alguien me puede explicar por qué ese es el único árbol que no se le ha caído hojas, amigo? Porque si vemos los otros, amigos, ya casi, este ya se está a punto de salir las hojas Pero si vemos aquel, amigo, le falta para que se caigan las hojas Mira, mira, es el único A verla, a ver si me sale ¡Tenemos nuevo look! Bueno chavales, pues hemos ya sacado la motora Pero hay que chechar si hay gasolina Porque si no, hay que ponerle Bueno chavales, pues por aquí tenemos la gasolina Y me fijé que sí, no tengo nada de gasolina Porque si quitamos esto, a ver si se puede quitar Ahí está, no hay nada de gasolina Eso vamos a ponerle Bueno chavales, pues ya la llenamos completa Como pueden ver, ahí se puede ver que ya está Refill So, vamos a taparla y vamos a irla a correrla afuera O bueno, estamos afuera boludo, estamos afuera No, pero chavales, vamos a tapar la gasolina y nos vamos a correr Motora Bueno chavales, no sé si me escuchan, pero vamos a correrla Perfecto Chavales, pues ya entré para la casa Pero amigos, voy a jugarla ahora un ratito al playstation Como ven, ya lo inicié Pero nada chavales, si quieren video así La verdad no son tan cortos, pero son entretenidos So, denle a like y suscríbanse Y nos vemos en el próximo video Chao, chao, pibes